Hola, hola amigos, amigas y viceversa, bienvenidos sean todos, todas, muchas, muchas, muchas gracias por ver este video, este video de probando mapas de seguidores 4.0, el 4.0, muchas gracias a los que han estado mandando sus mapas, en verdad los disfruto un montón jugándolos solos, porque, porque así pues puedo reaccionar a ellos, calificarlos en dificultad, en ingenio y demás, de igual manera, muchas gracias a los que dejan su me gusta, comentan, se los agradezco un montonal, si quieren que siga haciendo videos de esto, ya saben, pongan sus códigos dentro de este video, el 4.0, y si no, pues después hacemos un Marshall Decent, así que venga, vamos de volada con esto, el primer mapa que nos encontramos el día de hoy, ahora sí, está bien escrito, me lo mandaron bien y es del buen Justin, el Justin que la vez pasada me lo puso mal, pero ahora sí me lo puso bien, se llama Los Caminos 2.0, así que venga, vamos para allá, recuerden siempre jugarlo sin emotes, los códigos de todas maneras se quedan en el video y los pueden encontrar también en el mapa de jugando 3.0, vamos, así que venga, vamos a jugarlo, no me acuerdo mucho de este mapa, la verdad, creo que no lo había jugado, o si lo jugué, creo que no lo pasé, es lo más seguro, porque no me acuerdo de haberlo visto, la verdad, no me acuerdo de haberlo visto, venga, y c show, la verdad, no lo hubiera visto, bien, muy bien, no hay mucho que vino ya de aquel lado, será que están fake, nada más uno es el verdadero, Nada más uno será el verdadero O todos funcionan O todos funcionan en este bonito Mapa del Justine Así que vamos a verlo, vamos a hacerlo Ahí me caí Pero creo que era parte del plan Creo que era parte del plan maestro del Justine Recuerden que nos está yendo muy bien En los streams, en los reels, en los Shorts más conocidos de este lado Así que dejen su apoyo, dejen su me gusta En todos lados, que vean algo de mí Recuerden que eso apoya un montonal Apoya muchísimo, como no tienen idea Así que gracias, en verdad Vamos por los 800, nos faltan creo que 40 Así que espero, espero completarlo Antes del miércoles, pero ya saben Todo es con ayuda suya Yo sé que se va a lograr Gracias en verdad, vamos Vamos cayendo Venga, bien jugado GG's, muy buen mapa En ingenio Le doy un 10 de 10 Ahora sí que le doy un 9 de 10 Porque luego digo, es perfecto el 10 Pero no, 9 de 10 No sé si los demás caminos tengan el mismo fin A lo mejor yo agarre el más fácil O el mi intermedio La verdad no sé cómo estuvieron los demás Pero la verdad es un muy buen mapa Bien hecho, mi buen Justine Gracias por compartirme Te lo agradezco un montonal De perdido ya pasé uno Ahora sí ya me voy contento Porque ya pasé uno De perdido, de perdido La otra vez nada más pasé creo que dos Y los demás no los pude pasar Pero bueno, de perdido esta vez vamos bien Este código es del buen pibe El pibe de oro El pibe puerco Que la otra vez Sí Este Usó un mapa Puso su mapa Y lo pasó el mismo Eso no se hace Pichiperco Pichiperco Dice Idea de Marshall Yo les di una idea Algunos me dijeron que lo iban a hacer Fue el pibe, el Steven Y no sé quién más De todas maneras Muchas gracias por tratar de reflejar su idea Pues no me supe explicar bien Y si me supe Pues de todas maneras Muchas gracias De todas maneras Mi buen pibe Gracias por compartirmelo Y por tomarte el tiempo De mandármelo Para jugarlo En este bonito video Así que venga Vamos a ver Exactamente pibe No te equivocaste Muy buena idea Muy buena idea La neta le debes unos besos Al que te dio la idea Al que te dio la idea Le debes unos besos pibe Yo nada más te digo eso Yo nada más te digo eso Ojo No puedo pasar ni la primera vez Al que dio la idea Le debes de dar unos besos pibe Le debes de dar Unos besotes Unos becerros Porque la verdad Este mapa está muy muy interesante Y no puedo pasar de principio Como en todos los mapas del pibe Tremendo Marshall Tremendo Marshall Cinemote no eres nada Marshall Cinemote no eres nada Ya nos dimos cuenta Todos en la comunidad De que Cinemote no eres nada Venga Ojo a través ahí Me esperaba atravesar Ala Hasta el regreso Hasta el inicio más bien Me regreso hasta el inicio Tremendo Tremendo pibe Tremendo el pibe Me agrada Ay Me agrada Me agrada esto Si 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 No me cae Que burro Eso si fue por wey Venga tremendo mapa Me está gustando mucho Me está gustando Y eso que todavía no supero Ni la primera parte Dale falta demasiado Camino Recuerden que todos los códigos Van a aparecer en el video Con sus respectivos créditos Para los creadores Ya encontré la manera De hacerlo por capítulos Otra vez lo mismo Y pues en capítulos Ya saben que Pues ahí aparece Mapa de tal Mapa de este Así que pues Ahí los pueden ver Y encontrar los videitos Ya saben Es un poquito más fácil Para mí jugarlos Y calificarlos Porque pues así Cuando estoy jugando solo Como ahorita Grabando el video temprano Pues no hay competencia No hay nadie que me viente Y así pues puedo ver el video Completo ¿Verdad? El video completinho Así que venga Pasamos la segunda A la segunda parte Me parece Muy bien Ojo Venga Ojo el pibe Ojo el pibe Ojo el pibe Me puso un laberinto ahí Uy Venga pibe Ala Este me gustó También Buena idea Muy buenas ideas A ver Para acá Para acá Para allá Para allá no es Para allá no es Ah Poniendo trampas Ah Eh No seas así Pibe No pibe Pibe debiste de haberle puesto Un checkpoint en cada nivel No seas puerco Pibe Te pasaste de cerdis De cerdito Nah pibe Nah pibe Ya te iba a dar un 10 de Un mil de 10 Un mil de 10 Y me la aplicaste Si checkpoint Nah pibe Tú sabes donde duele Tú sabes en donde me duele En donde me duelen los mapas En donde no hay checkpoint Nah pibe Van al pibe otra vez Van al pibe otra vez Voy a hacer encuesta Van al pibe Si o Si Si o baneame a mi En vez del pibe Yo creo Nah pibe Muy buen mapa la verdad Está entretenido Está entretenido Pero bueno Ni modo Así es la vida Así es la vida Pibe no pone Checkspoints Yo me caigo Por donde no me tengo que caer ¿Qué más se puede pedir en esta vida? ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Exactamente Nada Vamos a sacar las manos mágicas Para pasarlo A ver si nos da tiempo Vamos a pasarlo De volar De volada Vamos Si Si Ay casi me caigo ahí Muy bien Muy bien Muy bien Si Muy bien Ahora estoy por allá adelante Pero me da miedo Porque hay muchos de esos No Me caí Me caí otra vez F Muy buen mapa Si te pasaste de lanza Te pasaste de lanza De perdido Por cada nivel Que hacías O sea Cada parte de arriba O cosas así Era ponerle un checkpoint Aquí era ponerle uno O de perdido Ya allá En el segundo Puerco 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 Pero venga Me agrada Me agrada El mapa La verdad que sí Aunque no puedo pasarlo Porque aquí me da miedo Aquí hay demasiado De esas cosas Me van a mandar a volar Sí o sí No sé cómo lo pasó el pibe Pero yo no puedo No puedo Pero venga Muy buen mapa Gracias por hacer La idea realidad Mi amigo Mi buen pibe Pero venga 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 Se los recomiendo mucho Les recomiendo mucho el mapa A ver si se lo pueden pasar Ustedes y ya me dicen Cómo lo hicieron ahí arriba Porque creo que eso me va a acabar El tiempo del mapa Pero todas maneras el mapa Es realmente mi idea Tal cual Es la idea que les había dicho Yo quería un mapa así Con obstáculos En línea recta Para ir con toda la velocidad Ir salteando todo Pero muy buen mapa Muy buen mapa De dificultad Yo digo que un 8 de 10 Y más en la parte de arriba Porque Los que sobresalen No sé qué son Como topes O no sé Sus golpeadores Que sobresalen ahí arriba En la fase 3 Tienen un rango de golpeo Muy alto Quiere decir O sea Por ejemplo Yo estoy aquí En un cuadro ¿Verdad? Y después ¿Sí? Te pegan Aunque tú estés En otro cuadro O sea Tienen un rango El círculo Que hace que te pegue Pero muy buen mapa Mi pibe Bien hecho Muchas gracias Por complacer Al papichurro Muchas gracias Por compartirme Tu mapa Es mapa del pibe Ya saben Jueguenlo Se los recomiendo Un montón Venga Este mapa Me lo dejó El buen amigo JSS Muchas gracias Junto con su hermano Me parece que se llamaba Christian Les mando un fuerte abrazo Un saludo De su amigo Marshall Ya saben Que yo siempre estoy Para ustedes También dice Idea de Marshall Ojo ¿Lo copié mal o qué? ¿Lo copié mal o qué? No Me lo puso igual Me lo puso igual No No Es que está mal escrito Perdón Perdóname mi amor Por ser tan guapo ¿Me perdonas? Ahora sí Déjenmelo quitar Está poniendo traveses El del pibe Dije Ojo Ahora sí Vamos a darle Ahora sí Se llama Setup Gamer Será Como Setup No sé Pero Vamos a darle Muy bien Gracias al buen JSS Y como digo Para el buen Christian Que creo que así se llama Su hermano Así que les mando un buen Saludazo Un saludazo Gracias por acompañarme En los streams Gracias por jugar Se los agradezco Un montón Setup Setup Gamer Es como Una computadora Es como una computadorita Una computadorcita El sueño de todos los amantes de los videojuegos Una PC De la NASA Con internet De la NASA Que vaya Y que corra todos los juegos En alto Es mi sueño también Es mi sueño también Ojo ¿Por qué no? No puedo ir ¿Si es para allá? ¿De plano? ¿Para allá atrás? ¿De plano es para allá atrás? A ver Vamos a intentar ¿Por allá atrás pues? Eso nada más es para verlo Creo que eso nada más Es para que veas el setup Muy buen setup Triple monitor Cámara La PC es esta Y la silla ¡Hombre! Tremendo ingenio ¿Qué pasa con ustedes? O sea ¿De dónde sacan tantas ideas? ¿De dónde sacan tantas ideas Para que me los den? Porque yo Cero creatividad Bueno Nada más la creatividad Me sale Cantando canciones Que por cierto Si viene un reel Hoy en la noche De Del encuerado Y del gran candado Así que Para que lo vean Lo veo Para que lo vean Lo disfruten Y lo compartan La verdad Ese día Esa canción Vivirá siempre en mi memoria Dice el visarrap Que está Traumado Con esa canción El video Que voy a hacer Es donde salen ellos Donde salen Los De la canción Ojo Muy bien Ahí me caí Me voy a dar el chipoy Lo único que no me gusta Este tipo de mapas Donde está encerrado Es que no veo De por sí estoy medio ciego Estoy medio ciego Y pues como te Bloquea la vista Todo el bloquesote De verdad Pues No ves Lo que estás haciendo Nada más estás adivinando Pero pues entiendo La idea también Así que pues Está Muy bien Me caí Me caí Pero ahora sí agarré El checkpoint de aquí Venga F otra vez Venga Marshall No sé cuánto nos falte Pero hay que tratar de pasarlo El otro no lo pudimos pasar Es del pibe El pibe anti-checkpoint Vamos A la bestia Venga Venga Marshall Vamos 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 También les quería comentar algo Voy a empezar a subir algunos clips En short De Ah Estaba cerca De algunos De algunas buenas jugadas Que ando sacando en el Fortnite Son clips Obviamente no narrados Son clips Obviamente no grabados Porque los grabó desde el Xbox Así que bueno Espero de su apoyo también con ello Gracias No puedo No es latino No Si me quengo me voy a mandar No Lo malo del checkpoint Para ti Si quiere parar Ahí está Muy bien Muy bien Si No estoy dentro de la PC Ya no puedo salir ni de la PC Ahora si ya salí de la PC Mira para donde Espero que sí Ah No seas puerco No seas puerco Pero muy buena idea La verdad La creatividad tan Inmensa tiene Mis respetos No Si soy un fraude Soy un fraude Cinemotes no soy nada Dijo el chino Cinemotes no soy nada Me da ansiedad Cinemotes me da ansiedad No voy a alcanzar La verdad Quiero nada más Pasar esto Venga O la meta Ojo con esa meta A la bestia Y hay que F Muy buen mapa la verdad En creatividad Yo le doy un 9 de 10 Igual Tremenda creatividad Tremendo trabajo La verdad Es tiempo Demasiado tiempo Dedicado Mis respetos Y en cuestión de De dificultad Se me hace como un 7 de 10 La verdad 6 de 10 No está tan difícil No está tan complicado La verdad es muy bueno Está tranquilo Nada más que Le digo yo batallo Yo en lo personal Batallo mucho con El simple hecho De que te bloquee la vista O sea no Andar hacia ciegas Pues no verdad Hacia A ciegas No No puedo Así que venga Este es el buen Rig Magma El Rig Magma Y su repertorio de mapas Ya que lo contraten Realmente en Stumbling Porque tienen muy buenas ideas Este se llama El parque Así que venga Muchas gracias Mi Rig Magma Gracias por el tremendo apoyo También para ti Te lo agradezco un montonal Siempre ahí Andas en los streams Apoyándonos Comentándonos Muchas pero muchas Gracias Venga El parque El parque de diversiones O el parque de frustraciones Que será Tremendo Tremenda chamba Ay cabrón Vuelve a ti Vuelve aquí Vamos Vamos al parque No me caí No hombre Te van a demandar Te van a demandar Rig Magma Se cayó alguien Dentro de tu parque Al vacío Nada demanda Demanda me caí No hay cinturones de seguridad No hay nada de eso Así que Una tremenda demanda Para el Rig Magma Y para su parque Que me hizo caer al vacío Ay caray Te puedo subir por aquí Que intentarlo Que intentarlo Abobado No puedo Mando a volar a otro lado Este Bueno Ay no llego para allá No llegué Uuuu Jejeje ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Si tiene que ser por ahí ¿No? Que las bandas amarillas Ahí termina A ver A ver A ver A ti Inhalemarshal Chingao Venga Les dije Que parque De diversiones O parque De frustraciones Tremendo Tremendo otra vez Es que no llego Y si llego ¿Para dónde me voy? No llego Pues ahora Pues ahora Pues ahora No entiendo Cómo es esto No entiendo El Rickman Me está jugando con Mi cabeza Sin albur Sin albur O sea Cómo subo por allá Cómo se supone Que yo subo Nambé Tremendo Tremendo Rickman Nambé Esto vivirá en mi memoria Para siempre Órale Funciona Hace más Acabar el tiempo Ahora Muy bien No No llegué F F F Ya no voy a llegar Se me acabó El tiempo Cállate Estumble Cinco minutos más Cinco minutos más En lo que le pasó Nada más ¿Va? Tenme paciencia Tenme paciencia Cállate Estumble No lo termines No lo termines Estumble Por favor Por favor Por favor Estumble No Ya le iba a pasar No 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 Estumble No lo termines Estumble No Estumble Estumble Por favor Cinco minutos más Nada más Eso te pido Tantas veces te he pedido Muchas cosas Y nunca me las has dado Esta vez cumple Siu Pensé que no Pensé que no iba a poder GG Muy buen mapa La verdad Muy buen mapa Bien hecho Mi buen amigo Mi buen Ray Magma Muchas pero muchas Gracias por compartirlo Conmigo Gracias por compartirlo Con nosotros Te lo agradezco Un montón Está muy bueno Tu mapa La verdad Muy pero muy Bueno Muy interesante Muchas pero muchas Gracias Gracias en verdad Así que bueno Muchas gracias a todos Ahí les dejo el video Se sube Bueno como las 12, 11 de la mañana De mi hora Y recuerden que hoy Hay directo a las 2 de la tarde Lo mismo Y directo a las 7 de la noche Yo creo que hoy si vamos a probar Vamos a jugar Mapas de eliminación En la noche Para que vengan Para que disfruten Y para que me acompañen Muchos pero muchas gracias Cuídense Y hasta luego